Una quincena de activistas de la organización Sahara Acciones se han lanzado a las aguas del puerto de Santa Cruz de Tenerife para protestar delante del barco que ha traído hasta la capital tinerfeña arena procedente del desierto del Sahara y que los activistas consideran robada al pueblo saharaui. Los manifestantes desplegaron en el agua banderas saharauis y esta pancarta en la que se lee Stop al robo de arena saharaui. La activista Esperanza Jorge denuncia así el robo y la venta de arena procedente de la IUN. Quiero decir que nuestros edificios, los edificios públicos y privados de Tenerife chorrean sangre saharaui. Están hechos con la arena que ha costado la vida y el sufrimiento de todo un pueblo. Durante más de una hora los manifestantes estuvieron en el agua realizando cánticos a favor de la autonomía del Sahara por lo que se presentaron en la zona dos unidades de la Guardia Civil que esperaron a que los activistas salieran del agua por su propia voluntad sin que tomaran ninguna medida.